La casita de Kitty en calle Antíoco, juguetería exclusiva de Trolls, Luna, Sun Sun, Star Wars, tenis de luces, zapatillas 3D, emoticonos, todos los viernes promociones, apartados de Reyes en su pequeño almacén. Busca tu regalo aquí, la casita de Kitty. Adil Ahmed, el alumno de cuarto de ESO del Instituto Puertas del Campo, que esta semana ha recogido en Madrid su premio como ganador del concurso Una Constitución para Todos, ha sido hoy recibido por el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Ahmed es uno de los cinco ganadores de este concurso nacional organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su poesía fue seleccionada como una de las mejores en la categoría de Educación Secundaria Obligatoria. En el acto de entrega, que se celebró el pasado lunes, estuvieron presentes el ministro Íñigo Méndez de Vigo y la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Hoy, el jefe del Ejecutivo local le ha felicitado por su trabajo. Muchísimo verte. Enhorabuena, enhorabuena por haber dejado el pabellón de Ceuta a tanta altura y por la categoría de la poesía. Es magnífica, es magnífica. No se puede decir tanto en tan pocos espacios y de manera tan simpática y tan consistente. Enhorabuena. Nada, nada. Nada, nada, nada. ¡Gracias!